Bueno, estamos acá en el cumpleaños de Floppy, la estamos pasando bárbaro Y estaría bueno que alguna gente se vaya callando Así podemos empezar con esta sorpresa que le hicimos a Floppy Y bueno, a ver, Lucas Treviño, si nos vamos callando ¡Feliz! ¡Te puedes asegurar que me pasara el video! ¡Es que no se callan, chicas! ¡Se puede callar! Los momentos más felices dejan dulces cicatrices Son marquitas de la vida No se borran Ni se olvidan En el mundo de los grandes Aparece siempre miedo Perdieron su chiquitita Y con ella A sus sueños Si encontras tu chiquitita no la dejes ir No la dejes ir Es tu mejor partecita Para comprender cómo hay que vivir Porque en esa chiquitita que eras tú Está siempre el ángel Que guarda la luz Solo esperas que lo sientas dentro de tu corazón Si lo pierdes es como alfano ¡Tu sol! Las chicas solo quieren estar de novias No juegan con nosotros, parecen tontas Se miran al espejo, le hacen ojitos Le ponen su muñeca y hablan de chicos Los chicos solo quieren ponerte un beso ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Y contabes a todos que te lo dieron Tomarse una cerveza escondida Que traen al cine a ver prohibidas La edad del pavo ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! Hacemos siempre todo al revés Nos falta algo, nos cobra un poco Solo queremos saberlo todo ¡Hel! ¡Mi cuerpo cambia! ¡Hel! ¡Que si de golpe! ¡Hel! ¡Me siento grande! ¡Hel! 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 Un beso grande y feliz cumpleaños amiga Te queremos mucho Floppy ¡Feliz cumple! Bueno Floppy, esperamos que estés disfrutando de tu fiesta Esperemos que la estés pasando bien Y mirá lo que hicimos por vos, eh Te queremos muchísimo Feliz cumpleaños amiga ¡Feliz cumple Floppy! Feliz cumple Floppy Te queremos mucho Feliz cumple Tres la mejor Floppy, un beso Al momento de ser realista Nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mi cambió Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fue tan mal Hola, 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 hola De todos nosotros para vos Bueno, estamos No lo pongan como blooper Aún me escuchan como yo estoy hablando Hola Bueno, Flappy, esperemos que esté No, no ¿No se puede ver? ¿Está firmándome también? ¡No! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Florencia! ¡Que lo cumpla fe! ¡Feliz cumple Floppy! ¡Te queremos! De todos nosotros para vos Floppy